C en Z por el área de la zapata, C en Z es igual a 7206, 1 por 1, 7206. C en X es igual a C en X por A y eso es igual a 56, 797, 56, 797 y es igual a C en Y porque C en Y es igual a C en X. C en X, C en X por la inercia alrededor del eje Y, C en X es igual a 129, 791 por la inercia que es 1 por 1 al cubo sobre 2, en este caso es así. Y el C en Y, C en Y por inercia en X que es lo mismo en nuestro caso, 129, 791 por 1 al cubo por 1 sobre 2. Se le pongo diferente para recordarle que realmente con las dimensiones ha sido que se han obtenido los mismos resultados, pero no van a ser, uno es A por B al cubo y el otro es B por A al cubo, B cubo es A por A, ¿ya? Entonces acá van a ser las inercias diferentes, ¿no? Porque esta inercia en X sería B por A al cubo sobre 12, que acá hay la inercia en X que sería A por B cubo sobre 12, ¿ya? ¿Vale? Diferencia, obteniéndose como resultado 10.816 togadas por 1. Pues bien, resolvemos entonces, C sub 0, de acuerdo a la tabla 2.1, que es igual a 2. Es un suelo intermedio, un S2. La presión estática es el peso total entre el número de zapata, sí, el área de la zapata, tendríamos 160, dos veces 140, y 120. Número de zapata nos está dando 20, el área de la zapata es de 1,4.2, 140 por 120, 1,667. Tenemos la zapata, A y B, donde A valen 1,4, 1,2. Luego, el D sub 0, 1 menos el coeficiente de ecuasón que nos están dando de 0,25. Sobre 1 menos 0,5 por 0,25. C sub 0, que es 2, y obtenemos 1,71,4. Luego, calculamos los coeficientes de regidez C. C en Z es igual a C sub 0, que es 2, 1 más, 2 veces A más B, 1,4 más 1,2, sobre B, 1,1 y el área 1,4 por 1,2. La presión estática es 1,667, sobre 0,2. Obteniéndose 23,643 o 23,646 toneladas sobre metro cúbico. C en X, sabemos de que va a ser igual a C en Y, ¿no? y eso es igual a D sub 0, que vale 1,71,4. 1 más, 2 veces lo mismo, A más B. El área 1,1,4 por 1,2. 1,667, sobre 0,2. Resultado, 20,265 toneladas sobre metro cúbico. C en fin. Ahora sí es diferente. ¿No? Tendríamos acá 2, que es el D sub 0, 1 más, 2 veces A más 3B. A vale 1,4. 3 veces 1,2. Sobre el área, 1,412 por delta. Y el mismo, 1,667 sobre 0,2. Obteniéndose 40,143. Se empieguí. 2,1 más, 2 veces 1,2 más 3 por 1,4. Sobre 1 por 1,4, 1,2. 1,667 sobre 0,2. Resultado, 42. 8,93 toneladas sobre metro cúbico. Luego los coeficientes de rigidez. Coeficientes de rigidez equivalente. Tendríamos K en X es igual a C en X por A. 20, 2,6,5, 1,4,1,2. 30 y Z. 6,Z por A. 23,6,46. 1,4,1,2. 1,4,1,2. 39,725,3. K, 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 F,I en X. C, F,I en X por la inercia en I. C pi en X Hemos obtenido 40, 143 Inercia en Y Sería 1, 2 Por 1, 4 al cubo sobre 12 Obteniéndose 11, 0, 15, 2 toneladas Por metro, porque es kilo K pi en Y C pi en Y por la inercia en X 42, 893 Por 1, 4 por 1, 2 al cubo sobre 12 86, 47, 2 toneladas por metro Ahí concluye el problema Número 1 En cuanto a los otros modelos El modelo de Lynch no les recomiendo Ya está en mis investigaciones Que no funciona correctamente Por lo tanto, no lo tratamos Ahí está Para nada Sarsia tampoco lo tratamos Tampoco funciona correctamente Esto sí La norma rusa Es NIC 2, 0, 2, 0, 5, 87 Nos habla acerca de los coeficientes de rigidez Si hacemos un comparativo con Barca Podemos observar que el K en Z es igual K en X es igual K en FI es igual Solamente que han agregado el giro en Z El sexto componente En cuanto a lo que es su comportamiento Por lo tanto ¿Cómo se tiene que trabajar con Este modelo dinámico de la norma rusa? Para el modelo de la norma rusa En primer lugar Son 6 grados de libertad Y 6 coeficientes de rigidez Los coeficientes de rigidez K en X, K en Y, K en Z K en X, K en Y, K en Z Son todos los coeficientes de rigidez No se deja ningún grado de libertad ¿No? Ni se restringe en absoluto Todo queda digno Digo en el grado de libertad ¿No? Sí Doctor El resultado Que es un modelo de Que Barca Con respecto a las normas rusa Las rigidezas transnacionales Más o menos Su mayor es casi un 100% Con respecto a las rigidezas transnacionales Es casi un 100% Si comparamos rigidencias Como resultados finales ¿No? Como resultados finales ¿No? Pero si comparamos resultados Nos van a llevar a resultados muy Muy cercanos Entonces No compararlo El trabajo de uno con uno No compararlo El trabajo conjunto De la interacción total ¿No? Si comparamos la interacción total Entre Barca Con la interacción total De la norma rusa Nos van a llevar a resultados Muy similares El trabajo total No como independiente ¿No? Como independiente Van a llevar a sus Bienvenidos Pues bien Entonces ¿Cómo se van a calcular Cada uno de ellos? Quieren ustedes El laboratorio número 9 Por favor Marcar La fórmula 2.16 Que está en la página 4 2.16 Que está en la página 4 Laboratorio 9 2.16 Página 4 Marca esa fórmula Y luego Marcar la fórmula 2.17 En la misma página Finalmente La fórmula 2.18 De la página 5 Y hemos dicho Que los parámetros De amortiguación No van a llevar A resultados Muy cercanos Con el comportamiento Elástico Por lo tanto No es necesario Ahondar más En los parámetros De amortiguación Eso es más No puede Cuando se mide Ya Ayuntamiento En la base Entonces Con esas tres fórmulas 2.16 2.17 2.18 Vamos a trabajar Para El ejemplo El 3.1 Que aparece ahí Y nos vamos Directamente A la página 10 En la página 10 En el ejemplo ¿Cómo se tiene Que seguir La secuencia? Lo primero Que tenemos Que hacer Es calcular ¿No? Calcular El coeficiente De balasco ¿No? El coeficiente De requeridez En compresión ¿No? Entonces calculamos El c sub z Para ello Utilizamos La fórmula 2.17 Que nos está dando ¿No? 2.17 Vuelvo a repetir Tanto el modelo De barca Como el modelo De la norma rusa Pueden ser utilizados Para zapatas Aisladas O pueden ser utilizados Para Plateas De cimitación ¿No? Para los dos tipos De cimitación ¿No? Pues digo El c sub z Según la norma Nos están hablando De que es igual De que es igual A B sub cero Por E Uno más Raíz de A Uno cero Sobre A En primer lugar El tipo de suelo Que nos habían dado Es una arena Densa ¿No? El tipo de suelo Era una arena Densa Para ese ejemplo ¿No? Una arena Densa No para el último ejemplo Que acabamos De los suelos Sino El anterior El otro modelo Arena Densa Si hablamos de arena Densa El B sub cero Lo dice Un coeficiente Asumido Para suelos Arenosos Igual a uno Para arenas Arcillosas Uno dos Arcillas Cacajos Gravas Cantorrogados Arenas densas Igual a uno cinco Arena Densa Por lo tanto Es Uno Cinco ¿No? Uno cinco Luego Viene E Del suelo El E Del suelo Que nos están dando Es igual a 70 megapascales Tengo que convertirlo a Toneladas Y metros cuadrados ¿No? Entonces convertimos A toneladas Y metros cuadrados Y nos va a salir Que es 70 Agregamos Dos ceros En el suelo Toneladas M. Cuadros Dos ceros Agregamos Y ya está Convertido En Vigamos A Toneladas M. 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 Uno más Raíz A Uno cero Si miramos Ahí la fórmula El A Uno cero Nos dice Que es Igual a Diez M. 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 Colocamos Y ya Viene a ser El área De la Zapata Área De la Zapata Que en este caso Sigo de un metro Por un metro Uno por Uno Área De la Zapata Resultado Que se obtiene 43 704 Luego Por la Fórmula 2 18 C en x C en pi Por la Fórmula 2 Por la fórmula 2 18 ¿Qué es lo que nos dicen El c El c Fí en x Fí en x Fí en y Dos veces C en z Y el c Y el c Del giro En z Es igual a c En z Obteniéndose C C en x 3593 C en giro 87 408 Luego Luego Los coeficientes De rigidez Para Calcular Los coeficientes De rigidez Coincidente De rigidez Vamos a utilizar La fórmula La fórmula 16 En la fórmula 2 16 Obtenemos K en z Igual a c En z Por el área De la zapata C en z Es igual A 43 704 1 por 1 K en x Es igual a c En x Por a C en x 3593 Tonerada Sobre metro K Fí en x Es igual a c Fí en x Y es igual al momento De inercia en y Tendríamos c Fí en x 87 408 Inercia en y Que es 1 en este caso Sobre 12 72 84 K Fí en y C Fí en y Inercia en x El mismo valor 72 84 El giro Por el momento De inercia Respecto al eje z Que viene a ser La suma De x Tendríamos acá 43 704 1 por 1 Al cubo Sobre 12 Más 1 al cubo Por 1 Sobre 12 Resultado 72 84 Aquí es lo que nos va a llevar la interacción suele futura Que resultado vamos a obtener con la interacción suele futura Acá se tuvo un modelo de una edificación Aporticada De cinco pisos Que es el ejemplo que acabamos de analizar ¿No? Modelado con el SATO 1000 Considerando la excentricidad accidental Esta es la estructura Sin interacción Significa Empotrado en la base Y esta es la estructura Ya considerando La interacción suele futura Eliminando el empotramiento E incorporando lo que son los coeficientes de la rigidez equivalentes ¿No? Claro está que en este caso había sido un modelado diferente No en el centroide Si no se había incorporado En las esquinas ¿No? En las esquinas Y el centroide Los coeficientes En cuanto a lo que es Los giros Respectivos ¿No? ¿Qué es lo que se va a obtener siempre? Definitivamente Si vamos a incorporar La interacción suele futura Habíamos indicado Que los periodos Van a tener que Incrementarse ¿No? Va a incrementarse el periodo Consecuentemente Se va a incrementar El desplazamiento En esta dirección Por ejemplo El desplazamiento Que es el máximo En esta dirección Se está incrementando La interacción Y las fuerzas ¿Qué es lo que se va a obtener? Si las fuerzas Dividuen Significa que la modelación Ha sido Correcta Si las fuerzas Se incrementan Significa que Ha sido Incorrecto Y el edificio Es Flexible Acá tenemos Los desplazamientos En cuanto A lo que corresponde Del centro de base En cada uno de los pisos Podemos ver Que en el análisis Común ¿No? Análisis Común Vamos a tener Que en el empotramiento Se obtienen Menores desplazamientos Que Producto de la interacción Fuerzas Y el boss Indicado Que disminuyen Tal como podemos observar Igual en el momento Flector Se hizo también Este análisis Tiempo Historia Considerando el sismo Del año 1966 Acá está el registro Del sismo Pero se hizo Solamente Tomando No todo De la celebrada Sino Los puntos Críticos ¿No? El lugar Donde había ocurrido Las aceleraciones máximas Y una fragmentación Para ver Que es lo que estaba Trabajando Ahí ¿Qué es lo que se puede obtener? De que Los desplazamientos Eran mayores Que el análisis Espectral Que habíamos obtenido Anteriormente Las fuerzas También Para eso Modelamos Con otro software El Lira 9.0 Para ver En que problemas Había existido Porque el espectral No salía Mucho menor Que En mi historia Entonces Siempre se dice El mármito intermedio ¿No? Y en este caso Elegimos otro software Y otra modelación Esta modelación Es similar ¿Por qué? Porque esta barra Se modeló Como si fuese Una barra Tipo armadura Y sabemos Que la barra Tipo armadura Trabaja en Tracción Y conversión Por lo tanto Va a simular El comportamiento De resor Para ese Tipo de Tradación Lo que hicimos Es la conversión El K Lo mismo Que la rigidez Entre la Longitud Es exactamente Lo mismo Por lo tanto Es un equivalente De ese Trabajo Y para El efecto De estas Barras Van a trabajar Tipo Córtico ¿No? Como si fuese Un cortiquito Va a tener Compresión Y va a tener Efectos De tradación Por lo tanto Rotación Este va a ser Solamente De tradación Para el de Rotación Se consideró A Como va a ser Tipo Córtico Tres veces La rigencia Entre la longitud Que está En los libros Del análisis estructural ¿No? Ahí está Entonces Se hizo La modelación Y nos dimos Cuenta Que Utilizando Una norma Internacional Los valores Estaban Cercanos A Lo que es El tiempo Historia Que habíamos tenido Miremos Acá Esto Viene a ser El acelerograma De Lima La línea Amarilla En violenta Viene a ser La norma Cusa De diseño Sismo Resistente El celeste Es el de Moyo Barba Y este Es el análisis Espectral Entonces Primera conclusión Que estábamos Obteniendo Es que Era El análisis Espectral Que obtenemos No es para Un sismo Intenso Severo Se podría decir No es Como tal Habría Que verificar Miramos Lo que son Fuerzas Internas Existe Exactamente La misma Secuencia La misma Secuencia Y vemos Secuencia De daños Un software Que es el Programa COSUM En ese Caso Se utilizó El 2.87 ¿Para qué? Para ver Lo que corresponde A Los daños Estructurales Y para ver Los daños Estructurales Utilizamos Lo que es Los esfuerzos De destrucción De Von Mises Que es La cuarta Teoría De Resistencia En esta cuarta Teoría La de Von Mises Se ve La distribución De los esfuerzos Por toda la altura Esto es Sin interacción No podemos ver Dónde pueden Existir daños Con interacción Si se puede Determinar Dónde son Los esfuerzos Máximos Podemos ver En este primer Piso En conexiones Antes de La conexión Volumna Viga El modelo De Leitch Más todavía Que simula Lo que es Los daños Que ocurren En edificaciones En esos niveles Entonces La interacción Suera estructura Adicional Me puede verificar El lugar exacto Donde va a ocurrir La secuencia De daños La secuencia De daños Resultados Finales El efecto De interacción Lógicamente El mayor efecto Se consiguió Con este modelo Por eso Se descartó Totalmente El menor efecto Y el confiante Se levantan Al igual que La norma De diseño De norma rusa Como modelo Dinámico Esto Es notorio Cuando los edificios Son rígidos Y cuando el suelo Es flexible Ahí va a ser Más notorio Más notorio ¿No? Y menos notorio Lógicamente Cuando el suelo Es rígido Muy bien Vamos entonces Resolviendo El problema Número 2 Ya Te doy los resultados Del problema Número 2 Primero Nos está pidiendo La excentricidad Haciental Más a nivel De estripisos Y aceleración Espectral Parte 1 Entonces La excentricidad En X La longitud Es de 15.5 Y se obtiene 0.775 En I En I Rompidu 16.4 0.82 Masas Tenemos para el piso 4 Masa traslacional Que es de 120 Sobre 9.81 12.23 Y la masa rotacional Que es de 12.23 15.5 Al cuadrado 16.4 Al cuadrado Sobre 12 518 518 0.97 Para el piso 2 y 3 La masa traslacional Es 140 Sobre 9.81 El piso 1 14.27 Y la masa rotacional 14.27 15.5 16.4 Sobre 12 605 53 El piso El piso 1 Masa traslacional 160 Sobre 9.81 16.31 Y la masa rotacional 16.31 15.5 Al cuadrado 16.4 Al cuadrado Sobre 12 692 10 Luego Nos piden La aceleración Espectral Que viene a ser Un producto Entre El factor De escala Y el espectro Del suelo Factor de escala Z Z Es igual a 0.4 U Es igual a 1 El suelo El suelo Ya lo habíamos visto anteriormente Había sido intermedio Por lo tanto Es 1.2 9.81 Sobre R Que es 8 Resultado 0.589 El espectro El espectro Del suelo Para el suelo Intermedio Ya lo tienen Hemos resuelto En el laboratorio Número 7 Después Nos piden En la parte 2 Modelarlo Con el SAT 2000 Dicha Estructura Parte 3 Los 8 Primeros Periodos De vibración Y el chequeo De desplazamientos En las direcciones Entonces Efectuamos La parte Número 3 Parte 3 Entonces Vemos Lo que son Modo Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 Que nos están pidiendo Y su respectivo Resultado Del periodo Que resultados Tenemos Para el modo 1 0.50 86.90 0.47 51.10 0.37 8.31 0.16 5.15 0.15 2.24 0.12 2.22 0.09 4.99 0.008 4.67 En cuanto a lo que son Desplazamientos Laterales Sismo en X Sismo en Y Piso 4 3.2 1 Porque la base Va a ser 0 Piso 4 Piso 4 60.09 68.64 53.58 62.27 41.57 50 50.11 24.73 32.70 Desplazamientos En cuanto a lo que es control Control Primero Para el sismo en X 3 2 1 Y la base Entre estos dos Se obtiene 0.002 Acá 0.003 0.005 0.006 Significa que todo se ha pasado Ok Para el sismo en Y Control Tenemos 0.002 0.004 0.005 0.0076 Menos el primer piso Por lo tanto acá es necesario Reforzar En la dirección de Y Y En la otra no Está ok Parte número 4 Del problema Nos piden calcular Las fuerzas internas Normal Portante Y momento Indicando los elementos Donde surgen Dichas fuerzas internas Solamente para la dirección Más desfavorable Se supone que la dirección Más desfavorable Es aquella donde Es necesario reforzar Pero como era necesario Reforzar Ya no se va a reforzar Lo que es Desfavorable De todas maneras Para el control de ustedes Damos la respuesta En los dos casos Fuerza interna Para el diseño Normal Portante Y momento Máxima Significa Lo que se ha obtenido Tanto para X Como para Y La normal Máxima 9 1064 514 478 1224 1071 1071 1071 Se supone que si hubiese sido Todo ok Esto sería lo más desfavorable Aunque no haya sido ok Esto es lo desfavorable Porque es lo más desfavorable Porque es donde no ha pasado Los controles Parte número 5 Del problema Nos piden Comparar Ahora ¿Dónde van a ocurrir Primer piso Todas estas Se cubren en el Primer piso Comparar ahora si Considerando la interacción Subestructura Por el modelo de barca ¿Cómo se hace con el modelo de barca Si yo quiero calcular las masas? Porque voy a tener que incorporar masas Parte número 5 Gracias